El Microscopio Titán es uno de los polos científicos y tecnológicos más importantes, tanto a escala nacional como internacional. El Titán forma parte, junto con la Sala Blanca, del Laboratorio de Microscopías Avanzadas, un espacio único integrado en la red de centros científico-tecnológicos singulares de España. Con un coste de 11 millones de euros financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación y 600.000 euros anuales que aporta el Gobierno de Aragón, el Laboratorio de Microscopías Avanzadas sitúa a esta comunidad autónoma a la vanguardia de la nanotecnología. Esta instalación singular está ubicada en el edificio de institutos de investigación de la Universidad de Zaragoza, donde se hallan también el Instituto de Nanociencia de Aragón, el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón y el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos. Esta instalación singular permitirá abordar investigaciones relacionadas con aplicaciones en diversos ámbitos de la nanociencia y la nanotecnología, como es la nanobiomedicina, la nanoelectrónica, y en general en todos los procesos de nanofabricación y de nanomateriales. Esta sala alberga dos equipos Dual BIM, son equipos de haces combinados de electrones e iones. Estos equipos permiten focalizar haces de electrones y de iones a tamaños del orden del nanómetro. Y en combinación con un nanomanipulador, nos permiten preparar lamelas. Las lamelas son materiales adelgazados a anchuras por debajo de 50 nanómetros que las podemos colocar gracias a este nanomanipulador sobre una rejilla de microscopía electrónica de transmisión y las llevamos a los microscopios Titán para analizar sus propiedades con resolución por debajo del Armstrong, tanto en su parte estructural como en su parte analítica o de espectroscopía. El Laboratorio de Microscopías Avanzadas está vinculado al Instituto de Nanociencia de Aragón, uno de los centros de investigación más punteros y completos de España. Cuenta con un equipo de más de un centenar de personas con excelente formación en diversas áreas del conocimiento, como la física, química, ingenierías, veterinaria, medicina u biología y otras más contemporáneas como el medio ambiente, la biotecnología y la ciencia de los materiales. El Instituto de Nanociencia de Aragón aborda líneas de investigación en tres grandes áreas relacionadas con la nanobiomedicina, con la variación de las propiedades físicas relacionadas con la nanoescala y con la obtención de todos aquellos materiales que tienen interés y relevancia por su estructura a nivel nanométrico. El Instituto de Nanociencia de Aragón tiene tres grandes objetivos. En primer lugar, desarrollar una investigación de excelencia competitiva a escala internacional. En segundo lugar, mantener una formación de jóvenes investigadores y profesionales en las tecnologías más avanzadas. Y finalmente, impulsar la transferencia tecnológica que permita el enriquecimiento del tejido industrial. Fruto de este esfuerzo se han obtenido un gran número de patentes con trascendencia internacional y se han creado dos nuevas empresas. El edificio de los Institutos de Investigación de la Universidad de Zaragoza es obra de los arquitectos José Carlos Labarquilla y Carlos Lalindo. Tiene una superficie de 14.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas unidas por un patio central que se articula a partir de cuatro conceptos básicos agua, tierra, aire y fuego. El I3A es otro de los institutos situados en este edificio. El Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón tiene carácter interdisciplinar, lo que le permite abordar proyectos integradores y de calidad y abarcar el ciclo completo de la investigación. Está estructurado en tres divisiones estratégicas, que son Ingeniería Biomédica, en el que se trata de dar respuesta desde un punto de vista de las técnicas ingenieriles a problemas fundamentalmente derivados de la salud. Inteligencia Ambiental, en el que se busca fundamentalmente el bienestar del ciudadano a través de un entorno más amigable para él. Y la división de procesos y reciclado, en el que se pretende dar respuesta a problemas también de la sociedad, como son los energéticos y el medioambiente, así como el desarrollo de las tecnologías agroalimentarias. Además de contribuir a la generación de conocimientos, uno de los objetivos importantes del I3A es transferirlos a la sociedad a través de empresas y de diversas entidades. En 2009, el I3A ha desarrollado más de 350 proyectos y contratos de investigación. El Edificio de Institutos de Investigación de la Universidad de Zaragoza es un centro moderno de trabajo cuyas obras han supuesto un coste de 18 millones de euros financiados al 50% por fondos FEDER y el Gobierno de Aragón. Este amplio y confortable edificio alberga también al BIFI. En el Instituto de Biocomputación y Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza trabajan un centenar de físicos, químicos, biólogos, matemáticos e ingenieros computacionales. Sus modelos de simulación permiten, por ejemplo, la obtención de fármacos para tratar la hepatitis C o el colesterol alto. La mayor parte de las enfermedades se producen por un mal funcionamiento de las proteínas. Entonces, para resolver ese problema, podemos recomponer la proteína en su buena función, introducir proteínas que funcionen correctamente, o podemos tratar de inhibir las proteínas que están funcionando mal mediante inhibidores, o podemos introducir nuevos compuestos, fármacos, que corrijan la enfermedad. El BIFI cuenta con un potente centro de computación en el que destacan desde computadores como el Lianus, el nodo de la red española de supercomputación denominado César Augusta y el ordenador más distribuido de colaboración ciudadana, Ibercibis. La excelencia investigadora del BIFI, el I3A y el INAH constituye el mejor aval para convertir el nuevo edificio de institutos de investigación de la Universidad de Zaragoza en una apuesta clave para el futuro de Aragón.